Listo para llantas para hablar, pero antes... Pero mire, mira Michi, que estamos, estamos en línea y todo el mundo está conectadísimo a través de RTS Submión Compate S. Las pueden ver aquí, ahí estamos nosotros, ahí está todo el mundo, ahí está Teteronquillo. Mira cómo ella baila, y a ustedes se imaginan cómo ella baila tras cámara cuando no estamos al aire. Todo, todo lo que ocurre lo pueden ver aquí a través de RTS Submión Compate S. Revolucionarnos lo que ustedes quieran, que estaremos ahí todo el tiempo. Más conectados que nunca, ya lo sabes, RTS Submión Compate S. No se pierda los detalles. Muy bien, ahora sí, estamos listos para arrancar. Fernando Tufiño, Fercho, por favor, en posición. Ay, esta prueba va a estar complicada, los dos tienen tremenda fuerza. Así es. Fernando Tufiño buscará acercarse más en esa tabla. Ahora, prepárense chicos, para arrancar a la cuenta de... Uno, dos, tres, combate. Y ahí lo tenemos, tres minutos. Tres minutos, tres minutos para ellos en este momento tendrán que alar las llantas con toda su fuerza. Me parece que Tufiño está haciendo una estrategia de ir caminando, pero los chicos van casi casi iguales. Ahí están, dos naranjas. Fernando Montiel vibra por sus dos chicos grandes competidores que hoy, hoy luchan por un solo lugar en la final. ¿Será Fercho o será el Tufi? Hay que distribuir muy bien la energía, la fuerza, Mitch. Son tres minutos, la resistencia en este tipo de pruebas es fundamental. No acelerarse, no agitarse tan temprano. Todavía no llegan ni al primer minuto. Ahí los tenemos, tercera pasada. Fernando Tufiño usando la fe, se cae, se revala Fercho. Por ahora, te digo, van muy pero muy parejos. Una ligerísima ventaja la que lleva Fernando Tufiño hasta el momento. Y ahí va Fercho. ¿Qué estará pasando también por la mente de cada uno de estos chicos? Que saben que hoy uno estará fuera. Se despide de combate. Hoy veo a Fernando Tufiño súper concentrado, súper enfocado. Señoras y señores, él ha venido con una sola meta, que es vencer a Fercho. Y déjenme decirles que va muy bien. Fercho, Fercho, tiene que meterle ganas, meterle energía. Porque esta es la noche final, la más importante. La que define si sigue luchando por su sueño o lo deja hasta este momento. Así es, Mitch. Ahí tenemos un Fernando Tufiño que, como tú lo decías, la verdad está impresionante. Ha venido con una energía gigantesca, mientras que Fercho ha bajado muchísimo más su nivel. Tal vez se está reservando para otras pruebas. Tal vez quiere estar preparado para el circuito final y a entregarlo todo. Y ahí avanza en el tiempo. Sigue corriendo. Vamos a llegar al segundo minuto. Así que cualquier cosa puede suceder. Puede que nos sorprenda con un remate. Mira cómo camina. Está caminando. Una vuelta. La verdad, me impresiona Fernando Tufiño, pero también Fercho, porque lo está haciendo mucho más lento, mucho más tranquilo. Tal vez se está cuidando. Hemos visto que los chicos desarrollan sus estrategias basadas en los juegos que tienen que enfrentar cada noche. Ahí está. Prácticamente una vuelta de distancia entre ellos. Fernando Tufiño a la delantera en este momento. No se cansa. No se rinde. Sigue al lado de la llanta porque sabe que estará cada vez más cerca de esta tabla en la que Fercho todavía se mantiene el puntero. Muy bien, chicos. A continuar porque combate no para. Una vuelta. Exactamente la que lleva sobre Fercho, Fernando Tufiño. Así es, Mitch. Bueno, una vueltita nada más. Podría remontarle en cualquier momento, aunque no sé si con los segundos que le quedan será suficiente. Ahí tenemos. Fercho parece que está explotando y quiere rematar. No sé lo que pueda suceder. Cuatro, tres, dos, uno. Tiempo, 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 tiempo. Y estos dos puntos son. Fernando Tufiño. Vuelve a subir en esa tabla, vuelve a escalar y ahora Mitch empieza a apretar un poquito más esta situación. Veinte, Fercho, diecinueve, Fernando Tufiño. Es un solo punto el que separa a estos chicos. Increíble enfrentamiento. Pero yo quiero preguntarle a Fercho. Hoy, hoy ha venido distinto. Es un combatiente que nunca se cansa, que nunca se rinde. Pero, ¿qué pasa, Fercho, esta noche? No sé qué me pasa. Creo que los nervios. Pero no me voy a dar por vencido. Este, hasta el último. Vamos a ver quién es Fercho. Bueno, sabemos que en este momento estás motivado especialmente por alguien. Así que esta noche has decidido dedicarle absolutamente todo lo que pase a esa persona especial. Sí. Estoy tratando de dar el máximo esfuerzo. Cualquiera que llegue va a ser buen elemento. Y bueno, voy a tratar de no decepcionar. De esforzarme al máximo. Porque, en realidad, me ha sudado. Pero, cada quien tiene su estrategia y todo. Igual nada está dicho todavía. Tengo una ventaja de un punto. Vale bastante. Tenía tres, pero bueno. Pero ahora vamos a darle con todo.